bueno, ahora se ha puesto a remanear la otra cadera, el otro gridero lo voy a grabar, la novedita ahora es la que quiere salir también es un pájaro que hace salida mira, mira, yo pensaba que iba a salir, ahora, ahora se están buscando la cara a los dos a ver si tuviéramos suerte de poder verlo el sobreaño estaba, estaba y mira, no, no hacía nada hace...